Una mujer se ha perdido, con los cerebro y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar, y se ha perdido mi huella En su mar, veo una luz que vacila, y promete dejarnos a oscuras, veo un perro nadando a la luna con otra figura que recuerda, y veo más, veo que no me halló, veo más, veo que se perdió Una mujer innombrable, huye como una gaviota, y yo rápido se con mis botas, gasto una nota y apago el reloj, que no tenga cuidado el amor, porque le puedo cantar su canción La cobardía es asunto, de los hombres, no de los amantes, los amores cobardes, no llegan Amores ni a historias, se quedan allá, ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador con jugar Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo chagal, corrompiéndose al centro del miedo Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar, pero entonces lloraba por mí Y ahora lloró por verla morir Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloró por verla morir Muy bien